Estamos en Santo Domingo, Campilla del Rosario. Vamos a entrar a la iglesia. Y ahora vamos a entrar. Templo de Santo Domingo, en Puebla. Una maravilla. Templo de Santo Domingo, en Puebla. 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 Sobre esta columna, sobre esta pared, en medio de los dos pinturas, suban la vista en medio, hasta arriba en el arco. Ahí está una y una y una y una y una y una y una. ¿Si las ven? ¿Por qué si ven las, vengan y les digo las que las vengan? Su luz, su luz puede ser romana. Eviten la luz. Su luz. Perro de Santo Domingo. Ahí está. ¿Por qué si ven las ovejas en la oscuridad? Tal vez esa misión tendría su hijo de grande, ser un pastor de las ovejas de Dios. Y la antorcha sería la lluvia de la palabra de Dios, con la que decidí iluminar. Pues se cumplió un sueño profético. El crema de Rosario, la gente no sabe el que es el grupo o algo así. Lo hacen en todo el mundo, porque se compone con agua y con la lengua de Dios. Este también tiene agua caberana, pero a este le agregaron más ingredientes los artesanos, que le da cierta originalidad. Leche de vaca, bagazo de caen. Si es uno mexicano, pues vean si esto es para salir orgulloso. Esto de aquí, no le piden algo de allá. Allá no hay templos muy hermosos, son arquitectos europeos, pero esto es una maravilla. Y son artesanos guajarqueños. Si nadie se lo dice a un mexicano, el mexicano a veces sale pensando, ¿qué era? Pues esto no lo había visto. Han de ver si lo lo tenemos. No, esta es más mexicana que el templo, porque ahí les desean que hacer, los arquitectos europeos a los mexicanos, les desean que hacer. Salvador, perfecto. Y van a tener una misa. Si alguien se quiere quedar a la misa, pues adelante. Seguora, si alguien se le dice. Voy a tener una chica en la misa, pues adelante. Hay que tener una chica. Agua y se le dice. Es un pedacidad. Y van a tener una chica. Y van a tener una chica. Y van a tener una chica en el tricarte, ¡Gracias!